Inés Géllez, venta de departamentos, casas y locales, alquiler temporario de casas y departamentos frente o cerca del mar por fin de semana, todo el año o temporada. Horario de 9 a 21 horas, teléfono 0223 451 4889. Inés Géllez, Mar del Plata, Buenos Aires. Gracias por ver el video.